Vos apareces cuando menos yo te busco Siento que falta algo y eso es lo que me pregunto Tengo que aprender que no se puede controlar Creo que lo más lindo es no saber qué va a pasar ¿Qué será? ¿Qué será lo que va a pasar? Lo que va a pasar Allá voy y te digo que te quiero Que me da vuelta el mundo entero Amor, allá voy Y qué lindo fue encontrarte Y me encantaría quedarme con vos Allá voy, allá voy Y me encantaría quedarme con vos Cuando pienso en vos Hay algo que se enciende en mí Quizás sea mi ego que no me deja seguir Ya vendrán nuevos momentos Mejor se los dejo al viento La moneda de la vida está girando en el tiempo ¿Qué será, qué será, qué será lo que va a pasar? Lo que va a pasar Allá voy, allá voy Allá voy Y te digo que te quiero Lo único que sé Lo único que sé Es que no quiero lastimarte Allá voy Y te digo que te quiero Que me da vuelta el mundo entero Amor Allá voy Y qué lindo fue encontrarte Y me encantaría quedarme con vos Pero allá voy Pero allá voy Y me encantaría quedarme con vos Allá voy Y me encantaría quedarme con vos 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 Y me encantaría quedarme con vos